¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Muy bien, estamos llegando ya al final del programa. Estimado Gustavo y Victoria, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias por la invitación. Ha sido un placer nuevamente. Muchas gracias. Lo mismo, César, un placer enorme, que tenemos acá una revista que vos publicás en el barrio. Sí, no, es un colectivo, todo Piola es un colectivo de muchas personas, de muchos pibes, pibas, y nada, a la gente que le interesa el mail es revistatopiola.gmail y también invitar a la gente el sábado en el barrio a partir de las 4 de la tarde y organizamos un festival, La Juventud, junto al municipio de Morón, un festival de reggae y hip hop, donde va de radio abierta, taller de graffiti, bueno, invitar a... ¿Dónde lo van a hacer, Che? En el playón central del barrio a partir de las 4 de la tarde. Va a estar Alica, Sistema Natural, Esteban de Fea, Loki y Filo Estanco. Perfecto, Che, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a usted. Walter, también muchísimas gracias por haber participado en el programa, ha sido un placer. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana, como es habitual, a las 21 horas, con 6 y 7 horas. Chao. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!